Bienvenidos hermanos y hermanas Hoy vamos a hablar sobre por qué sí deberías de usar DistroKid para subir tu música y tus covers a Spotify Y antes que nada quiero decirles que número uno, sí yo utilizo DistroKid, lo utilizo desde hace años de años de años de años de años Y sí, todo lo que están viendo ahorita mismo en la pantalla son todos los lanzamientos que he tenido desde el principio de mi travesía aquí en DistroKid hasta el día de hoy Como pueden ver son bastantes lanzamientos y con todos y cada uno de ellos estoy completamente satisfecho Cuando menos con el resultado que me dio DistroKid Y por eso y porque saben que me preocupo por ustedes, quisiera decirles mis razones por las cuales yo estoy con DistroKid, tal vez ustedes deberían estar también Número uno y más importante y esto engloba bastantes cosas Si aún no tienes verificado tu perfil de Spotify, con DistroKid es súper sencillo verificar tu perfil de Spotify De hecho hay una pestaña en la página de DistroKid que es específicamente para verificar tu perfil de Spotify Y es sumamente sencillo, son como 3-4 pasos y estás listo para estar verificado Número dos, si has sacado previamente lanzamientos con disqueras o con sellos o ya tienes música en Spotify pero no la lanzaste tú O simplemente utilizaste otro servidor o otro agregador para subir tu música Si utilizas DistroKid puedes linkear, vincular, como quieras llamarle, bastante sencillo Tu música nueva, la que estás subiendo con la música que ya habías subido o registrado previamente Entonces si le dan click a tu nombre como artista, hayas o no hayas hecho la parte de verificar tu cuenta previamente No importa porque vas a poder, dándole click a tu artista, vas a poder llegar a las mismas canciones que has sacado más las nuevas Entonces no hay problema con eso, eso es una pregunta constante que he recibido en mis videos de cómo subir covers y cómo subir música a Spotify Así que creo que es bastante bueno saber que sí es así y que es bastante sencillo hacerlo DistroKid es completamente transparente con ustedes y como lo dicen los títulos de los otros videos que he subido al respecto Si te quedas con el 100% de tus regalías y te dan un análisis desglosado de cuánto has generado por cada plataforma Y pues eso me parece bastante bien Además de que te dan contabilizadas todas tus plays en Spotify y todas tus ventas en iTunes Todas tus reproducciones en Apple Music y Amazon Music Con esto puedes tener una idea global de cuántas veces se han reproducido tus canciones Si están funcionando o no Desafortunadamente para mí eso es una bola de sentimientos encontrados Porque me encanta DistroKid Pero a mi música no le ha ido tan bien en Spotify Así que supongo que vamos creciendo poco a poco Número 4 Cuando entras a la página principal de DistroKid lo primero que te sale es tu catálogo de canciones subidas con esta distribuidora Es algo fantástico que apenas entras, apenas te logueas a tu cuenta Abres y puedes ver todas tus canciones tan rápido y tan fácil Es una de mis cosas favoritas Y número 5 Y creo que la más, 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 más increíble Si tienes colaboraciones DistroKid se encarga de repartir las regalías entre todo el equipo de colaboradores que participó en la canción DistroKid puede distribuir toda esa riqueza entre todas las personas involucradas en específicamente ese track U otro track Como bonus número 6 Me parece fabuloso que puedas escoger qué es lo que quieres hacer con tu música Si quieres que la reconozca Siri, si quieres que la detecte el Content ID de YouTube y puedas desmonetizar O más bien monetizar a tu favor los videos que suban utilizando tu contenido, tu música En especial yo tengo deshabilitada esa opción para que toda la gente que quiera utilizar mi música la pueda utilizar sin ningún problema y pueda monetizar Tengo una playlist de música sin copyright, se las dejo en la descripción DistroKid me permite hacer esto y normalmente cuando firmas en un sello, una disquera, una distribuidora grande Normalmente no te permiten hacer eso porque ya tienen previamente habilitada la función de Content ID Y cuando alguien suba tu música a las redes o a YouTube en un video que hice, un tutorial, lo que sea Van a tirarle tu canción o en su defecto van a monetizarla a tu favor Pero no es algo que te convenga tanto porque hay menos posibilidades de que la gente reproduzca tu música La utilice, no sé, ahí es preferencia de cada quien Y me parece fabuloso que te den la opción de elegir qué es lo que quieres hacer En el caso de los covers, los covers, tengo un video entero De hecho tengo dos videos enteros donde hablo sobre eso Tres videos enteros donde hablo sobre eso Sin embargo, lo repito de nuevo Si quieres subir covers a Spotify, definitivamente quieres usar DistroKid Por 12 dólares al año, al año Ellos se encargan de manejar absolutamente todas las licencias que requiera tu cover Para que lo puedas utilizar, monetizar y distribuir en absolutamente todas las tiendas Y si lo quieres subir también a YouTube, etc, etc, etc No vas a tener problemas porque tú vas a tener esas licencias necesarias Por sólo 12 dólares al año Realmente es una miseria 12 dólares al año Si bien, si el 100% de tus regalías es tuyo 100% tuyo DistroKid tiene una cuota Y esa cuota es la horripilante cantidad de 19 dólares al año Todas esas funciones, todas esas cosas Todo lo que quieras hacer con tu música por 19 dólares al año Eso fue lo que terminó de venderme la idea de que DistroKid está súper chingón Lo siento si me ven un poco alterado Pero soy súper fan de DistroKid Así que estas fueron mis razones por las cuales yo utilizo Y les recomiendo a ustedes que utilicen DistroKid para subir su música a Spotify Yo soy Robert Fird y nos vemos mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!